Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción Que tal amigos y amigas trans fans este es Trooper y les doy la bienvenida a este nuevo mini review En esta ocasión les traigo a estos mini bots de la generación 1 Y a excepción de Beachcomber todos los demás son de IGA Si por eso es que ven cierta diferencia en este Swerve que no es rojo sino ahorita lo van a ver Bueno pues aquí tenemos estos pequeñines y la verdad es que son uno de los tantos tesoros que también ustedes tienen Y otros yo creo que todavía los andan buscando Vamos a empezar de izquierda a derecha tenemos aquí a Gears Muy bonitos la verdad un poquito flojo de aquí o de allá Pero nada que interfiera en lucir su belleza Miren nomás que bonitos que bonitos Vamos a abrir aquí la cancha para darles este Estelaridad de quien estamos hablando Bueno una camionita no se de que tipo muy bonita Y pues este después de tantos años siguen rodando bonito Y pues vamos a transformarlo Lamentablemente hace ya varios años que lo tengo y dije voy a limpiarlo Cuando lo limpie me eche la si ven ahí una mancha Más bien lo despinte me dio tanto coraje Bueno pues ahí tenemos a Gears Y en las articulaciones debería darle una limpiadita Porque entre el polvo y entre el desgaste del plástico Bueno pues ahí está muy bonito el Gears No tuve la oportunidad de conseguir ni de tener en mano un third party Que la verdad se ve muy padre Ahí lo tenemos con sus piernitas en cromo Y eso que son higa O sea también ellos tenían cromo Bueno vamos a pasar con quien será bueno Con Swerve que es el repintado de Gears Bueno se dan cuenta que es un color como guinda o vino Básicamente es exactamente el mismo molde A excepción de la cara Y pues este al igual que Aquí en Spipes Bueno este también tiene la misma cara Bueno pues esto supongo que debió ser para ahorrar dinero En el molde o no sé El chiste es que pues es igual a este Gears Y pues ahí está Muy bonito Se transforma exactamente igual Y pues también tiene su respectivo cromo mexicano En realidad Quien sabe si los habrán manufacturado en México Eso es como les cubren las ¿Cómo se llama el lugar? El nombre de origen Donde fue fabricado Y pues ahí está Se puede notar en el plástico que está De los brazos Los hombros Que es más claro que el plástico Que está aquí enfrente Todo amarillo Por el paso del tiempo Que no Perdona Bueno Ahora tenemos de este lado A Cliffjumper Es muy bonito el Cliffjumper Igual que el Bumblebee Sacaron unos repintados Que me parecían medio absurdos De repente Bueno Y será porque yo solo vi la caricatura Pero pues ahí está Es un Porsche Creo que es un Porsche Porsche Corvette Es un Corvette Sí Creo que sí Mini Que está muy padre Llantas de goma Hoy Llantas de goma Hace Treinta años Bueno Había juguetes que Wow Eran de Que day cast Ni que nada O sea Eran Ahí está Cliffjumper Y nomás Con sus cuernitos Este Bien coquetos Él siempre Para No sé No sé para qué le sirvían los cuernos A Cliffjumper Pero pues ahí está Muy padre este cuate Basado Pues en el molde O en la estructura De De Bumblebee Muy padre Muy bonito Vamos por acá Vamos a ver a Cliff A Cliff A este Beachjumper Y este Este pues vamos a Sacar las Las piernas A las de acá Aquí pues Separamos un poquito Levantamos aquí Y pues ahí lo tenemos Muy bonito Muy bonito también Tiene lo suyo También tiene llantas de goma Y afortunadamente Ninguno de estos cuates Tiene las llantas cuarteadas Todavía Quién sabe en cuántos años más Este Suceda eso ¿No? Y este buggy pues está chido ¿No? Ahí lo tenemos A Beachjumper Y Vámonos con El Estrella La estrella de Siempre Llantas de goma Nada más que este En lo particular Es el Es el Reconstruido Bueno Tome partes de De otro Bumblebee Porque si recuerdan En un video que hice Mencioné que el Bumblebee Fue mi primer figura Y pues Es este Nada más que tiene acá Unas Adiciones de otro Bumblebee Para Revivirlo Pues ahí está el Mini Muy bonito Este cuate La verdad no me acuerdo Cuando me lo arreglaron Yo solo sé que Fue Solo este Este El primero Y pues ahí está ¿No? El El Volkswagen Que Que ya no nos quisieron dar Por derechos de autor O lo que ustedes quieran En las películas de Bay Eh Y pues ahí está El Chavo este Que No quiere Ahí está Tenía medio Chocala El pie Y la cabeza No la quiere levantar Bien Bueno Está medio triste Yo creo Porque fue el último De la revisión Y Se hace chiquito Bueno Pues ahí lo tenemos Eh Muy bonitos Estos cuates La verdad es que Eh Y sigue aguitado Muy bonitos Estos Pequeños Y pues Eh Es todo por el momento Amigos Amigas Eh Pues consíganse los suyos Eh Están Serán parte de su colección Si es que ya los tienen Pues cuídenlos Para que les duren Todavía más Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao Cuídense 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 Cuídense